Vamos a empezar entonces directamente haciendo el postre del día. Es como una torta de tortitas miniaturas fritas, para decirlo así. Miren, por un lado coloqué azúcar. El azúcar la pongo sobre el fuego con la intención de hacer una especie de caramelo. ¿De acuerdo? Ahí va. Que se haga el caramelo nomás. Mientras tanto, vamos a comenzar a hacer la salsa. Para la salsa, vamos a poner... ¿Te traes otro? Voy a calentar la miel aparte. Estoy diciéndole un secreto al chino. Secretos en reunión. De acuerdo. Buen día, Carlos. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. No, le estoy diciendo, para adelantar una cuestión de tiempo acá en la tele, voy a hacer un pequeño caramelo, apenas color en el azúcar, cocción a seco del caramelo. Vieron que puse el caramelo y no lo toco. Y voy a ir calentando un poquito de miel aparte, así después tarda menos tiempo. ¿Les parece? Perfecto. Es simplemente una cuestión de que tarde menos tiempo después el caramelo que voy a hacer. ¿Sí? Vamos a recuperar todo lo que tenemos acá. Ahí. This is for this. That is for that. Muy bien. Ahí. Está loco. No. Ahí va. How is the chinito? Miren, les gusta el caramelo. Puede ser con directamente ralladura de naranja. Entonces les pongo las naranjas acá a la miel. Puse miel. Esto estoy adelantando un poquito. Después te cuento cómo hacerlo en casa con un solo recipiente más fácil. Pero estoy adelantando un poquito de tiempo. Ahí está. Miren, ¿eh? Estos garbancitos, entonces, vamos a hacer los fritos. Es una masa con la forma de los garbancitos. Cicerciata. Eh, postre típico italiano. Algunos lo hacían con esta masa. Otros mis abuelos hacían la pasta de la de los fideos, huevos, harina, etcétera, con un poquito de vino y mucha azúcar. Y los hacían fritos en forma de monitos. Y después le ponían la miel por arriba. Bueno, esta es otra versión que es muy rica, tengo que decir, porque la masa en el centro queda blanquita, muy crocante por afuera y se desgrana. ¿Cómo se hace así? Vos agarrás harina. Sí. Procesadora o amasar. Si no tenés máquina, a mano. Todo pum, pum, pum. Es cuestión de mezclar. Bien. Esta harina tiene abundante manteca. Por eso queda tan rica. Una vez que está la manteca, lleva azúcar. Y una vez que lleva azúcar, lleva huevos. Y una vez que lleva huevos, lleva esencia de vainilla. Eso es todo. No le pongo acá naranja ni nada, porque tiene el caramelo después. Suficiente. Proceso y perfumo con vino blanco. Un poquitito. Este es blanco seco, vino blanco seco. No vale la pena el vino dulce porque tengo un montón de azúcar en la mezcla. Es apenas un poquito de vino. Le faltan tres vueltas. Cuatro. Dos. Listo. Bien. Miren. Fíjense. Huevos. Azúcar. Abundante manteca. Harina. Lo mejor que... Ven, ¿no? ¿Cómo queda? Una masa blandita. Sí. ¿La ves? Bueno. Lo mejor que se puede hacer es enfriarla. Por la manteca. Bien. Porque es una masa pegajosa. Si no hay tiempo, bueno, y decís, yo quiero comerlos ahora. A trabajar la familia, a ponerse a hacerlo. Si hay tiempo de enfriado, los enfriás un poquito. Ahí me empieza a gustar. Mirá. Azúcar. No sabés el olor a naranja que ya hay todo acá alrededor. Es de la rasadura de naranja. Azúcar. Caramelizándose, acaramelándose. Vamos a colocar así. Vamos a hacer simplemente azúcar. Vamos a colocar... Miren, hago... Corto la masa fría y hago bolitas. Del tamaño de un garbanzo. ¿Las ves? Sí. Entonces cortás. Tac. Tac. Y hacen del tamaño de un garbanzo. Ahí. Se empieza a pegar todo en las manos. Las van poniendo los garbanzos de esta masa sobre una placa. O con un papel film. O directamente, si no tienen papel film, sobre una placa que sea antiadherente. Y si no hay placa antiadherente, con un poquitito de aceite apenas. Acordate que la solución es enfriarlos. Si se funden mucho, si hace mucho calor, los enfriás. Y rápidamente los vas a poder desprender. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos estos? Agarro. Aceite está a 150, 160 grados. No es... El aceite es caliente, pero no hirviendo, lo que sería hirviendo, que no hierve porque básicamente no tiene agua el aceite. Pero, digamos que no esté que los ponés y rápidamente los pedacitos de masa suben a la superficie. Bien. Si no, ¿ves que quedan en el fondo? Por un ratito hasta que se calienten. La cocción es de cinco minutos. Tienen que quedar doraditos. El aceite entonces es aproximadamente media la temperatura. Ahí los vamos poniendo. Miren la manteca lo que hace. Lo que está en la superficie es la manteca de la masa. Parte de la manteca se escapa de la masa y como tiene, se separa del aceite en sí porque la manteca que tiene, derivados de la leche, agua, etc. El caramelo. El caramelo. El caramelo. El caramelo. Tomó una resolución rápida. ¿Qué pasó? Pero no les voy a mentir. ¿Qué pasó? No, no, no les quiero mentir. Porque si no, les miento y a ustedes les va a pasar tal vez lo mismo en sus casas. Vieron que yo estaba, puse en un recipiente el caramelo. Sí. Tuve miedo, como el caramelo tomó color caramelo, en realidad está más claro de lo que uno ve en el recipiente de cocción. Porque si lo miro así, ¿ven que no está tan mal? Está muy lindo de color. Bien. El tema es que si lo dejaba en este recipiente, tuve miedo de que se quemen. Bien. Vieron que arriba hay una espuma, empiezan a ver una espuma en el costado, esta espuma de acá, del caramelo, ¿la ven? Sí, sí. Eso es amargo. Cuando veo eso, digo, esa parte es amarga, va a tener sabor a quemado. Entonces, ¿qué hice? Puse el caramelo directamente, rápidamente sobre la miel. Ok. Sí, por miedo a que se queme y me dé sabor amargo a mi caramelo. Esto es azúcar o caramelo más miel ahora. Qué rico. Y tiene ralladura de... Naranja. Naranja. Es el caramelo que hice para hoy. Bien. No se les ocurra probarlo metiendo la cucharita a ver cómo está. Pela. Son 160 grados, porque uno a veces, viste, estás tentado, total soplo un poquito. Ay, claro, porque es rico. Olvídate, no lo hagas. ¿De acuerdo? Bien, buen dato. Entonces, ¿cómo hacerlo en casa por el lío que yo hice? Yo calenté la miel en uno y el azúcar en otro. Cuando el azúcar estuvo a punto caramelo, se le eché la miel. Muy bien. Si vos haces el azúcar, la llevas a punto caramelo, la dominás, decís, ahí llegó al punto que quería, cuando está le agregás la miel fría. Mezclás, dejas que hierva, ralladura de naranja y ya está. Yo lo hice en dos etapas. Miel por un lado, caramelo por el otro. Como el caramelo vi que se estaba cocinando mucho, lo saqué, se lo agregué a la miel caliente y chau. Bien. Si quiero, pongo un poquitito más de miel. La miel tiene, como dijimos, ya la ralladura de naranjas y este es mi caramelo de miel y naranjas para agregarle hoy a los garbancitos fritos. Hermoso. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Un bowl. Miren, estos son, vistes que acá estoy haciendo yo, tardan cinco minutos en hacerse bien. ¿Los ves, no? Sí. Ahí subieron. ¿Ves como ahí van? Sí. Dejálos que se doren apenitas más, de este color. Mirá. ¿Ves que apenas blanquitos? Sí. Le falta un minuto más de cocción. Tardan cinco minutos la tanda, la partida. Yo hago así. Cada uno tendrá su proceder. Muy bien. Es el bolillero. Sí, tal cual. Ahí está. A ver cómo nos va hoy. No va más. Ay, sí. Sí. Muy bueno. Miren. Los mezclo acá. ¿Estaban fríos los garbancitos? Los había sacado, estaban tibios. Como que acumulé esa cantidad haciéndolos. No es que tienen que estar recalientes, pero están fresquitos, están hechos ahora. Bien. De un día para otro pierden la gracia. Ese caramelo de abajo. Cae, pelotita. Ah, hay una señora que nos escribió que ella, Natalia, te manda un beso grande. ¿Ves estos cómo se unieron? Se unen como una montanita. Les dice trúfalos. ¿Trúfalo? Claro, trúfalos se les dice porque hay un hongo subterráneo que tiene forma, no una forma definida, pero digamos como las trufas de chocolate, son redonditas, no cilíndricas exactas, más grandes, más chicas, que son blancas o grises o negras, que se llaman trufas. Entonces, las trufas de chocolate, el nombre es por el hongo subterráneo que existe en la tierra. Entonces, trufitas como, haciendo referencia a los hongos. Saben que las trufas es un producto de los italianos, los franceses, israelites, bueno, húngaros, muchos países donde hay trufas subterráneas. ¿Saben esa historia, no? No. Es uno de los productos de lujo de la gastronomía, las trufas. Es un hongo que normalmente vos podés, hoy en día el hombre sabe que puede. Nacen cerca de X árboles, cerca de las raíces, con una tierra de X composición, con humedad, temperaturas, etcétera, etcétera, pero el hombre no la siembra naturalmente. Entonces, cuando el hombre descubrió esto, es un hongo que tiene un sabor, un olor único. No hay otra comida, vos le pones trufa a un plato y no hay ninguna comida que se parezca a eso. Entonces, cuando algo es raro, se transforma en algo exclusivo, ¿sí? Las trufas vienen desde la antigüedad. Y el hombre, increíblemente, para encontrar las trufas usaba a los cerdos, que tienen gran olfato. Los cerdos iban, tun, 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 olían donde estaban. Se hace un pozo y se sacaban las trufas. Hoy se usan perros, porque los cerdos cuando te distraías, ¿qué hacían? Se nos comían. Se morfaba la trufa, no tenías que agarrar. Porque también el cerdo decía, che, qué rico. Porque el cerdo, así como se puede criticar y demás, tiene un olfato impresionante. Impresionante y es un cibarita, digamos, también. Es como el ser humano, puede comer, es omnívoro de todo. Depende la cantidad que tengas, empezás a seleccionar más o menos el alimento. Bien. Entonces, bueno, algunos le dicen, ¿cómo le decía la señora? Tru... Trufalos. Me imagino que viene de trufas. Entonces, esto es muy italiano. Sí. Claro. Mi abuela le daba estas cositas de color. ¡Eco, co, leche, co, leche! ¡Vambé! ¿No? ¿Se acuerdan? Me acuerdo, nunca me olvido de la cortina que tenía mi abuela en la casa. ¿Cómo era? La cortina de la casa de mi abuela era, que pasabas del patio al coso, era de como listones de plástico, listoncitos de plástico, que eran de unos colores, que no sé si, era todo lindo porque era lo de tu abuela y punto, y ellas estaban acostumbrados así. Y bueno, era la cortina de colores, con estos cositos, los confites, y dale, vamos. ¿Eh? ¡Lelda! La tanada, la tanada. Era mi abuelo que el chino lo conoció. ¿Eh? ¡Helio! ¡Hala! ¿Dónde está abeja? Bueno, ¿y esto saben lo lindo que tienen? Que para comerlo se llevaba a la mesa, y una vez que se comió, ¿qué es eso? Lo de mi abuela había pasta. Yo les cuento. Si les interesa, pero es como algo para recordar cada uno a su abuela, a su familia. Era el domingo una pasta, una buena ensalada, un pollo o pechito de cerdo salteado en la cacerola, y terminado eso ha sido un postre que era el budín borracho. Como un postre parecido a unas vainillas, con una mousse de chocolate, pero no muy pesada, y todo mojado con marsal a morir, y dale que va. Y cuando se terminaba había cafecito de filtro, no había maquinita expreso, o la Voltura, es una marca, ¿vieron esas cafeteritas? ¡Epa! ¡Qué! ¡Mira! ¡Giletino! No, son unas cafeteras que se ponen sobre el fuego. ¡Sí! Y entonces, en el medio es dos partes. La parte de abajo, agua. En el medio, un filtro metálico con el café, y la tapa. Se pone sobre el fuego, entonces va subiendo el café, y se filtra solo. Sube, pasa por el café, vuelve a bajar. Y eso es lo que se servía como café. Sí, señor. Era linda. Hay unas que son transparentes con la bolita de vidrio, y la idea es que esto va a la mesa. Mientras tomás el café, en vez que haza un petit four, alguna cosita chiquita para acompañarlo, era esto. Divino. ¿Ven? La gente iba agarrando, la familia, iba comiendo. Con más caramelo, menos caramelo. ¿Le gusta? Excelente. ¡Bravo! Muy bien. ¡Muy bien!